Y en nuestra cita con la literatura, una reconocida periodista caleña que ganó recientemente un concurso del Ministerio de Cultura presenta su nueva obra inspirada en sus años de reportería. Carmen Andera Rengifo Gómez es una periodista caleña de raza que ha hecho de la reportería su ADN y que ha viajado con su maleta de historias por Colombia, Venezuela y España. Ahora se descubre en una nueva faceta de escritora y lanza hoy en Cali su primer libro, Las Sombras Rojas. Yo estaba atravesando una crisis personal, emocional, física, un estrés postraumático diagnosticada en el 2018 más o menos a finales una vez salí de Venezuela y me voy a estudiar, a hacer un máster y ahí empieza el proceso de escritura que termina siendo Las Sombras Rojas. Las Sombras Rojas es un libro intimista, testimonial, catártico, que navega en diversas formas narrativas y con el cual Carmen Andera Rengifo ganó el concurso del programa nacional Estímulos del Ministerio de Cultura como obra inédita en octubre del 2021. Entonces aquí hay una mezcla entre aforismos, crónica, micro relatos, de pronto cuentos, también algo con estilo poético y luego también hay mucho onírico. Yo empecé a escribir mucho en el proceso del duermevela, que es cuando nos estamos yendo a la cama, que no estamos dormidos del todo pero que estamos ahí medio dormidos y ahí me salió muchísimo de los textos. Tengo un proyecto de Entre Manos que es una novela, sería la primera novela, debo decir que no es lo mismo escribir un poco la literatura del yo o autobiográfica o biográfica que el proceso creativo que implica una novela, sin embargo creo que le voy a apostar. Carmen Andera Rengifo presentará su obra en Cali durante un conversatorio con la periodista y presentadora Johanna Amaya este jueves 17 de febrero a las 6 y media de la tarde en el Auditorio José Fernando Arroyo de la Escuela Nacional del Deporte.